¿Sabías que una de cada dos PyME desconoce cuáles son las herramientas para fortalecer su empresa? ¿Y que sólo el 6% pueden financiar su desarrollo a través de los bancos? Muchas veces las dificultades a la hora de emprender o llevar adelante un comercio o industria se traducen en falta de información, de ayuda económica, asesoramiento o capacitación. Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino impulsamos el primer programa de formación para PyMEs que se internacionalizan, ENAC Exporta. Esta propuesta de capacitación, que cuenta con el apoyo y financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación tiene el objetivo de aportar soluciones y herramientas a aquellas PyMEs y emprendedores que están buscando crecer y expandirse internacionalmente exportando sus productos o servicios. A lo largo de 30 encuentros y durante 6 meses, el programa abordará la identificación de actores y regiones, la generación de vínculos a través del diálogo con diversos países, la contextualización de mercados, las prácticas de negocios y la generación de cadenas globales de valor para lograr sintetizar las herramientas operativas más útiles y contribuir en la Estrategia de Inserción Internacional de las PyMEs. Si sos un emprendedor, un empresario o empresaria PyME, te invitamos a sumarte a la Comunidad Empresarial de ENAC.